Aquí tenemos en el mismo medio del camino un respiradero, donde entra y sale agua, donde hay diferentes animales, en donde si entras posiblemente no salgas, así que de lejitos. Che que esos son los pajaritos haciendo kirikiri, curu, curu. Mi Discovery Channel tiene una cosa así, en la actualidad con la pandemia, mi Discovery Channel, eran los gurugurú, miren como son los gurugurú. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos aquí en el Faro Los Morillos, en el pueblo de Cabo Rojo, ubicado en el suroeste de la isla, y se encuentra más o menos aquí a mi espalda, sin más no tengo localizada aquí la cosa con el nuevo equipo, así que esto es una zona muy ventosa, la cual aguanté para poder llevarla a cabo con este equipo y ver qué tal, así que vayamos a ver. Para llegar al Faro Los Morillos tienes un acceso vehicular, sin embargo, para llegar al Faro físicamente tienes que tirarte una caminata de aproximadamente 20 minutos debajo de este sol intenso, pero no se puede mirar, hay una vista espectacular. Tuvimos que desviarnos en esta difurcación del camino, donde es más complicado caminar, ando bien acompañado aquí con mi amigo Francisco, y nos vamos de camino hacia esta vista panorámica a ver qué se ve. Damas, caballeros, todo lo que hay entre medio y los que aún no se deciden, miren qué vista espectacular, majestuosa, sacada de la película Los Piratas del Caribe, donde usted puede ir para allá a los desconocidos y quién sabe que encuentre otro Titanic. Mira cómo se mueve y se desplaza, miren, miren, miren. Pueden observar aquí una playa, un tesoro escondido, un lugar sacado de una revista de los años 80 de vacación con destino a Puerto Rico. Como pueden ver, una vista de Puerto Rico para el mundo. Aquí tenemos en el mismo medio del camino un respiradero, donde entra y sale agua, donde hay diferentes animales, en donde si entras posiblemente no salgas, así que de lejitos. Vamos. Que no se siente y se inspira una gran relajación y comodidad en un espacio abierto y natural como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos el famoso faro de Cabo Rojo, fue hecho en 1882 y su propósito es nada más que estético, no tiene una función per se, en otras palabras, en buen castellano caribeño, significa que está aquí más que por lo lindo, eso es todo. Tenemos aquí los artefactos anti-guerra, anti-terremotos, anti-huracanes y anti-tornados, ahí lo ven dando vueltas sin cesar. Esto parece terreno desconocido, vamos a adentrarnos a ver qué se ve, si el camino está es porque lleva a algún sitio. Y ya veo a dónde atraía este caminito, espectacular, la dificultad compensa con crecer la recompensa. Esto, damas y caballeros, no tienen que ir a Punta Cana, no hay que ir a Grecia, no hay que ir a México, a Cancún, ni a Chihuahua, ni a Hoguay, ni a Pípula, ningún lado. Aquí en Puerto Rico se puede ver, damas y caballeros, y los que aún no se deciden y están entre medio por ahí para abajo. Y muera por allá un individuo, un ser viviente, paddleboardeando en la entrada del mar. Espectacular. Espectacular. Oh, ok, people, this is Dirty Beach. Esta es la playa sucia, esta es playuela, espectacular, aquí junto al faro de Cabo Rojo en Los Morillos. Yo estoy aquí a punto de hacerme picadillo, porque por poco me cestrillo. Y con agua y jabón estoy que brillo. Chiquen esos los pajaritos haciendo kirikiri, curu curu. Espectacular, ¿eh? Ni Discovery Channel tiene una cosa así. En la actualidad con la pandemia, ni Discovery Channel. Mira los curu curu, mira cómo se ven los curu curu. Estas son conocidas como las salinas de Cabo Rojo. Un olor peculiar, fauna silvestre bastante variada, diversidad biológica, ambiental y natural. Y pues, está bonito. Esto parece un cementerio de la flora, aquí en esta salina del pueblo de Cabo Rojo. Esto parece una escena post-apocalíptica del fin de los tiempos. ¡Suscríbete al canal! Estamos en caballeros, esto no es aquí. Esto no es la barria saudita. Aquí no estamos, es uno de esos países, ¿verdad? Post-guerra, estilo Ucrania ahora mismo. Esto es Puerto Rico. Toda esta suciedad es traída por las corrientes marinas, según me informó mi amigo acá atrás. Esto va a traer las corrientes marinas y lo atiré aquí. Y pues, no sé, no son un mosaico todo lo que encuentran. Como que ciclan, algo harán. Pero es bastante desperdicio. Hasta allá, hasta las zapatillas. De sea una, se le perdió una. Posiblemente sea esa. Y nunca es el lugar oportuno para poder disfrutar de las puertas. de una linda, bella y bonita vista. Así sean los rincones en la esquina de los desechos y de fuegos de la tierra. Gracias por ver el video.